¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes el día de hoy, 13 de marzo del 2023, bueno, 2023, 2024, ya estoy diciendo 2023, 13 de marzo del 2024, y bueno amigos, pues tremendo agarrón, tremendo agarrón en el Senado, entre, bueno, por los diputados, perdón, los senadores, los senadores de Morena, y las senadoras del PAN, bueno, pues sacando a relucir este tema, que sacó, o que publicó audios, los montajes, con el tema del balastro en el Tren Maya, y bueno, pues la senadora del PAN, que es de Quintana Roo, pues fue el día de hoy a denunciar estos audios, y bueno, pues empezaron los argumentos de los panistas, y bueno, pues también los senadores y las senadoras de Morena, pues se defendieron el Tren Maya, precisamente es con el Tren Maya, con el que el día de hoy iniciaron la sesión, y bueno amigos, pues vamos a ver lo que sucedió hace un momento, el maestro Graviel García, también, que tuvo su participación, bueno, pues ahorita, respondiendo ante la primera participación de la senadora panista, bienvenidos a todos amigos, buenas tardes, gracias por estar aquí en el en vivo, y bueno, pues vámonos, vámonos a lo que ocurrió hace unos cuantos minutitos desde el Senado de la República, para que vayamos colocando el inicio de la sesión, ahorita se está votando, me imagino que sale más al ratito el debate amigos, porque inició muy temprano los debates, empezaron con este tema del Tren Maya, y bueno, pues empezaron a participar los senadores de ambos grupos parlamentarios, vamos a escuchar la participación de esta panista, que habló precisamente sobre los audios que publicó Carlos Loret, el Lord Montagnes. Muchas gracias, presidenta, con el permiso de la asamblea, quiero poner este audio. Cito parte de este video aberrante, la red de corrupción es lo de nosotros. Por cada tres mil metros cúbicos va su mochadita para que nos den el palomazo y de que está todo bien. Y se refiere al balasto, a las piedras estas que están debajo del tren que le dan estabilidad al Tren Maya. Cuando se descarrere el tren, ya será otro pedo. Eso es lo que hemos venido diciendo ayer en esta sesión, y por supuesto lo vamos a seguir recalcando de manera clara. Hay una red de tráfico, de influencias, de miles de millones de pesos, negocios millonarios que se están haciendo con las obras del Tren Maya. Que el tren puede descarrilarse, así como la línea 12 del metro. Están estos audios aberrantes de burlas, de risas y de moches. Y quiero dejar bien claro, porque aquí ayer se dijo que están a disposición los estudios del tema del Tren Maya. Yo reto desde aquí, desde la tribuna del Senado de la República, a la senadora que ayer lo dijo, que aquí en el Senado vengan y entreguen los estudios de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo, y cada una de las autorizaciones emitidas por la autoridad, para que aquí, en este recinto, no podamos debatir con la información en la mano, y concluyo, Presidenta, sobre esto. Los audios son claros. Y vuelvo a recalcar, el proyecto, todo proyecto que llegue a Quintana Roo, estamos a favor los quintanarruenses porque creemos en el desarrollo económico de nuestra región, referente nacional e internacional, pero no a costa de la vida de las personas. Aquí viene el reto y aquí les espero para que presenten cada uno de los documentos que ustedes dicen que hay que respaldan esta obra. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues, sinceramente, sinceramente, bueno, ya sabemos que los panistas, amigos, le van a dar cuerda a Loret. Así lo ha estado realizando Loret. La verdad, yo escuché, amigos, yo escuché estos audios el día de ayer en Twitter, que los publicaron, que por cierto, le dieron revuelo en DX, amigos, o en Twitter, para la gente que a lo mejor no conoce que es DX. Este, y la verdad, la verdad, se escucha muy, muy forzado el tema, no, nos vamos a dar este, el lujo del, eso, eso nos gusta la corrupción, así, pero se escucha muy forzado el audio. Yo creo que desde mi punto de vista, amigos, son audios truqueados porque no han salido los que, según dice Loret, que los tiene grabados en estos audios, y bueno, pues, desde mi punto de vista, para mí, para mí son truqueados, amigos. Para mí, desde mi punto de vista, pero bueno, ya les dejo a ustedes el criterio de si alguna, si algún día los llegan a escuchar, bueno, pues, ustedes coloquen su criterio sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dijo el maestro Gabriel García, que por cierto, bueno, pues, les dio, le dio su medicina de esta forma a esta panista. Vámonos. Se concede el uso de la palabra hasta por dos minutos, por referirse al mismo tema, a la senadora Gabriela López Gómez, del grupo parlamentario Morena, hasta, perdón, al senador Gabriel García, hasta por dos minutos. Se pudo bueno el debate, no se vayan amigos, se están empezando los debates. Es impresionante la manera en la que el zar de las mentiras del señor Loret de Mola cínico del sistema saca una grabación. Aquí hacen un reto de pruebas, pero hay que recordar las pruebas que se expusieron aquí de mil cuatrocientos millones de pesos con las pruebas con las pruebas de los depósitos en las cuentas de las empresas de su candidata presidencial. Ni esos mil cuatrocientos millones de pesos les alcanzan para comprar un poco de credibilidad. les explicaba yo las características de un animalito la última vez que pude intervenir aquí. La mosca. La mosca tiene la característica de vomitar sobre el lugar en donde se va a alimentar. En similitud de las moscas, de las mentiras, está ese vómito de mentiras que no soportan reconocer la gran inversión que se está haciendo única en la historia del país en el sur sureste. El reto es a presentar pruebas reales y no mentiras. Ahí están las pruebas de ese reto. La obra realizada, terminada, en operación que le va a dar un realce a la economía y al turismo. Ya paren las moscas de vomitar mentiras y reconozcan su realidad. Que se ponga el saco quien quiera ponérselo porque les quedan muy grandes los zapatos de la verdad. Bueno, amigos, bueno, pues ahí está lo que dijo hace un momento el maestro Gabriel García y me dicen oye, Víctor, es que no se escuchó nada. Miren, de hecho, ya ahorita los de la oposición con esta participación que tuvo esta senadora, miren, les quiero mostrar aquí el Twitter, dice Laura Burgess, bueno, ya sabemos quién está. Es una persona que está en contra del presidente López Obrador que constantemente tutea, ¿no? Ahí en Dx dice la senadora Mayuli Latina o Latifa Martínez del PAN reprodujo el audio de los moches con el balastro que venden para el Tren Maya por parte del clan publicado por Carlos Loret en Latinos, ¿no? Bueno, me está diciendo la gente que no se escuchaba nada, que no escuchó nada, bueno, aquí les voy a poner este audio, este es el audio que publicaron el día lunes, Carlos Loret hizo este programa, nada más escuchen, pongan atención aquí amigos, yo desde el día que ayer los escuché amigos, estos audios, aquí se ve muy muy montado, ya sabemos que al señor le gusta hacer montaje, le gusta hacer show y para eso le pagan tan incluso que ustedes saben que Latinus pertenece a Carlos, perdón, a Roberto Madrazo, él es el creador, él ya lo dijo públicamente que le paga a Loret para realizar este espacio, perdón, desde Estados Unidos y miren, escuchen por favor, pongan atención en la voz, yo digo que la verdad desde mi punto de vista está truqueado, la verdad desde mi punto de vista está truqueado. Red de corrupción, es lo de nosotros, cada tres mil metros cúbicos o sea, miren, tan solo aquí miren, cómo le hace red de corrupción, así como que bien arrastrado, ¿no? Y como que se burlan. Red de corrupción, es lo de nosotros, cada tres mil metros cúbicos para su mochadita, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien, ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. Y esto fue lo que lo que puso hace un momento la senadora del PAN para la gente que me pedía que decía que no se escuchaba, ok, se los ponemos para que pongan atención, esto está en DX, en una cuenta de DX que bueno, pues le dieron ayer revuelo con el tren, se dieron vuelo con el tren Maya con precisamente con este reportaje que publicó Lores de Mola, ¿no? Y bueno, pues ya se los coloqué, ahora sí, vámonos, seguimos con lo del debate, amigos, porque después se subió la senadora Kenia López Rabadán. Pongan atención. Para el mismo tema se concede el uso de la palabra hasta por dos minutos a la senadora Kenia López Rabadán. Lo anoto al final, tengo lista previa de oradores. Lo anoto al final, senador. O lo anoto en turno. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Lo primero que hay que decirle aquí a las senadoras y senadores de Morena es que México ya sabe lo corruptos que son en su partido. Es que este estudio, esta investigación hecha por Carlos Loret de Mola y su equipo confirma lo que todo México sabe. Es que la familia de López Obrador es absolutamente corrupta. es que los hijos del presidente son corruptos. Es que los sobrinos del presidente son corruptos. Es que los socios de los hijos de López Obrador son brutalmente corruptos. ¿Cómo? ¿Cómo son capaces de reírse? sobre un tema que puede costar la vida de los mexicanos y la vida de los turistas. Viéndose, hablan de la posibilidad de que se descarrile el Tren Maya. ¿Saben por qué lo hacen? Porque desde el privilegio, desde el poder, desde el dinero, estas personas de Morena ya perdieron el piso y la realidad. El problema es que si no reconocen la corrupción que hay en su partido, no la van a poder detener. Estamos a menos de tres meses de la elección y hoy dos encuestadoras Massive y México Elige dicen que Xochitl Galvez está a siete puntos. Seguramente esas encuestas las tiene López Obrador. Seguramente López Obrador sabe que su corcholata no pudo levantar. Seguramente López Obrador ya se dio cuenta que su corcholata nada más no puede generar emociones. Por eso ya está advirtiendo desde Palacio Nacional un fraude electoral. Y también sabemos y con esto concluyo. López Obrador es un pésimo perdedor. Cuando perdió en 2006 no lo aceptó. Cuando perdió en Tabasco no lo aceptó. Ahora en 2024 va a perder su corcholata y tampoco lo va a aceptar. Concluyo diciéndoles compañeras y compañeros de Morena el problema es que dijeron que iban a combatir la corrupción y no solamente no la combatieron sino formaron parte de ella. Gracias, presidente. Ahora resulta que ya está a siete puntos. Antes no salió con decir Kenia López que ya alcanzó que ya se empate técnico porque todo inventan estos hispanistas. Pero bueno vamos a proseguir con el debate. Sigue el debate amigos. abrió el debate con este tema del balastro de los audios que publicó el Lord Montajes y bueno continuamos. Para el mismo tema se concede hasta por dos minutos la palabra a la senadora Gabriela López Gómez del grupo parlamentario Morena desde su escaño. Yo les quiero preguntar a los senadores de la derecha que saben que la derecha generalmente apoya los proyectos como los trenes. Esta es una derecha extraña que está oponiéndose a estos proyectos que en el mundo entero la derecha es la principal promovente. ¿Qué clase de oposición se opone a estos proyectos de desarrollo y progreso? Yo los invito por favor que vayan al sureste mexicano a ver las grandes obras al tren al transísmico para que conozcan el impacto y dejen de vender falsas informaciones como realidades. Eso es falso. El tren maya es una manifestación clara de una determinación de construir un futuro mucho más próspero para el sureste mexicano. Y para aclarar un poco el comentario de la senadora Kenia sobre las encuestadoras Massive Color y México Elige no se pueden considerar encuestadoras más bien son empresas de propaganda y no lo digo yo lo dicen los mejores encuestadores de México. Se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán hasta por un minuto por alusiones. Gracias muchas gracias presidenta solamente decirle a la suplente de la senadora Freida que ojalá y pudiera leer un poco más y me explico la encuestadora Massive y la encuestadora México Elige fueron de las encuestadoras que más se acercaron a la elección en 2021 en el Estado de México. es claro que el problema de Moreno es que no acepta los resultados el tema de fondo es que López Obrador sabe que su corcholata va a perder y como sabe que va a perder ya está acusando fraude electoral muy bien por Xochitl Galvez lo está haciendo de manera espectacular acompañando el sentir de los mexicanos mientras la corcholata de López Obrador incluso es capaz de ir a la iglesia de este país a querer enmendar un acuerdo un compromiso que por cierto en estricto sentido era de miles de mexicanos pidiendo paz en este México esa paz que tanto se necesita pero bueno sabemos que en Morena lo que les gusta es la corrupción y la sangre se concede hasta dos minutos al senador Emilio Álvarez y Casalongoria del Grupo Plural gracias presidenta solo para rectificación de hechos en lo que se refiere a vómitos moscas cosas asquerosas le concedemos toda la autoridad moral al peropinante le concedemos toda la autoridad porque probablemente usted sabe lo que está hablando muchas gracias por su autorización hasta dos minutos a la senadora a la senadora Lilia Margarita Valdés del grupo parlamentario Morena desde su escaño gracias senadora presidenta en primer lugar solicitar que continuáramos con el orden del día y que luego pasáramos a los debates de los temas en segundo lugar contradecir a la senadora que dice que nuestra candidata va a perder así de simple no es cierto a tal grado que la reto que ahorita hagamos una votación aquí en el pleno a ver quién gana así de simple así de simple vamos a estar de aquí al 2 de junio vamos a ganar y yo les sugiero a las senadoras amigas de la compañera Xochitl que se vayan a acompañarla para que sea ellas son muy buenas para criticar y educar a quienes mastican chicle yo creo que le hace mucha falta la compañía de las senadoras correctoras de conducta para que le digan que mejor se trague el chicle pero que no lo ande pegando donde se le ocurra eso atrae mucho a las moscas gracias senadora muy amable al senador Antonio García Conejo se le concede la palabra hasta por dos minutos muchas gracias presidenta quiero expresarles que el 17 de marzo del 2022 en virtud de las llamadas de atención que hacían grupos ambientalistas de todo el mundo no solamente de México de lo que estaba ocurriendo con el destrozo de uno de los pulmones más importantes hablando ambientalmente de México estaban siendo destruidos y estaban devastando nuestros bosques en la selva de Quintana Roo acudimos a una comisión de senadores que integramos la comisión de turismo por considerar que se trata de una obra de gran calado una de las obras más importantes que se ha hecho por esta administración y en esa visita detectamos que había mucha opacidad por parte del gobierno federal no quisieron dar a conocer el proyecto ejecutivo y prácticamente no fuimos atendidos como consideramos que debimos de haber sido quienes representamos a las entidades federativas como es el Senado el 22 de abril presenté o presente a la comisión de turismo la gravedad del problema no había estudios de impacto ambiental o al menos nunca los dieron a conocer violentando totalmente todos los ordenamientos que debe de contar con una obra de este calado y las declaraciones o los videos o los mensajes el trabajo que ha hecho uno de los periodistas de este país Lorede Mola dejan con mayor claridad la irresponsabilidad de un gobierno ante una obra de este calado porque está poniendo en riesgo la vida de personas muy lamentable porque ahí se le ha etiquetado por parte de los diputados federales la mayor cantidad de recursos en la historia a la industria turística yo diría entre comillas para el Tren Maya muy lamentable y concluyo Presidenta hago yo un llamado del Senado de la República para que la Fiscalía General de la República haga una investigación a fondo y deline responsabilidades porque no vamos a poner riesgo a ciudadanos que se suban a este tren por las declaraciones ya hechas y por el trabajo que ha realizado este periodista donde demuestra que es un hecho de corrupción esa obra voy a pedir y exijo a la Fiscalía General de la República investigue y lleve ante los tribunales a los responsables lo advertimos lo dijimos en abril y hoy concluya el tiempo nos está dando la razón muchas gracias ay si ay si vamos a creerle a Lorede Mola hay que creerle a Lorede Mola porque es un periodista reconocido y su flauta que va a estar creyendo ese pinche el oro montaje estar ahí este todavía alabándolo estos personajes de la oposición pues porque lo lavan porque obviamente pues está abiertamente en contra del presidente López Obrador que no se haga wey pero bueno vamos a seguir vamos a seguir con una participación de la senadora transmiña y bueno pues ella también pues habla un poquito fuerte sobre pues estos temas que le quieren hacer al gobierno del presidente López Obrador no queda claro también que bueno pues sabemos que el software también que se han hecho en algunos países de Latinoamérica Centroamérica también pues bueno pues son creados por incluso por las agencias de Estados Unidos pero bueno vamos a escuchar lo que dijo la senadora de Morena gracias presidenta con permiso creo que es el momento preciso en que el pueblo de México debe conocer la verdad y la realidad de lo que la derecha ha fraguado desde el segundo día de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dando seguimiento al tema tenemos que encontrar que hasta está por consumarse el punto el final como se inicia el golpe blando aquí en México como se originaron en otros países de la América Latina cuando la derecha los fraguó cuando la CIA los aupició y cuando los grandes intereses económicos por conservar la economía la hegemonía política y económica de nuestros vecinos del norte donde estos títeres porque son unos títeres porque son unos antipatriotas porque son unos traidores a la patria y que la conciencia lo lleven y que se los hijos y que sus nietos le reclamen lo que hoy de una manera cruel están haciendo para llevarnos a ese golpe blando aquí en México las acciones que han generado y promocionado desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hecho consumado se intensificaron las campañas de defensa de libertad de prensa específicamente de los medios de comunicación tradicionales todos con acompañamiento de acusaciones falsas y calumniosas en contra de la legitimación de nuestro gobierno ya lo hicieron las luchas plagadas de simulación y perversidad con el supuesto de la reivindicación política y social promoviendo manifestaciones violentas auspiciando las ofensas y la violencia ya lo consumaron la guerra psicológica para desestabilizar al gobierno para crear un clima de ingobernabilidad como lo están ejecutando hoy en el hermano estado de Guerrero aliados con grupos criminales con organizaciones criminales lo están haciendo en este momento y ante la vigencia de este proceso electoral se desatan con furia siguiendo paso a paso las indicaciones de sus patrocinadores con esas tanquetas de pensamientos que los obcecan y enseguecen al punto de olvidar que son mexicanos y que aquí están sus raíces no los olviden senadores del PRIAM PRD la patria a sus hijos sus generaciones se los van a reclamar Estados Unidos y sus aliados solamente los están utilizando y provocan para provocar las caídas o tratar de que caigan la CIA la CIA los está patrocinando los está auspiciando y con ello señores la historia de México no va a cambiar porque seguirá gobernando la democracia y porque los vamos a derrotar en este junio del 2024 viva México viva los mexicanos pueblo en cada hijo un soldado te dio la patria y soldadas también que los vamos a defender y que vamos hasta la vida vamos hasta la vida por México bueno amigos pues ahí está ahí está la participación de la senadora Transviña y bueno pues amigos un senador de Morena retó a los senadores de oposición del frente opositor quiero decirlo de esta forma porque obviamente ustedes saben perfectamente que los datos que dio a conocer Kenia López Rabadán con esas dos encuestadoras que desde mi punto de vista yo no la conozco no sé si ustedes han escuchado hablar de estas encuestadoras de las que habló Kenia López Rabadán que dice que ya le da siete puntos a Xochitl Gálvez y bueno pues este senador de Morena pues les dijo que nos retaba y que nos veía después de la elección que les íbamos a ganar por veinte puntos y empezaron a relinchar amigos la verdad no les gustó el reto que les hizo el senador el senador de Morena y bueno pues hablando también sobre el tema del Tren Maya vamos a escuchar y vean cómo reaccionaron los paniaguados hace un momento se acaba de subir está está en la tribuna el senador Félix Salgado Macedonio ahorita lo vamos a colocar amigos rápidamente pero creo que vean esa reacción del reto que les hizo abiertamente a los del frente opositor sonido en el escaño del senador en el escaño de la senadora Verónica Camino muy breve presidenta nada más para darle un consejo a mis amigos de la oposición la realidad es que se ve que no han estado en el sur sureste del país y si quieren lo dijimos ayer la desesperación de las encuestas y los 30 puntos de ventaja que tiene la doctora Claudia Sheinbaum si quieren hablar de algo no se metan con el Tren Maya el Tren Maya la gente del sureste está feliz los candidatos del PRIAN se suben se toman fotos se hacen videos en las obras federales que los vean en sus redes los gobernadores también emanados del PAN están ahí entonces busquen otro pretexto a lo mejor el de las pseudo encuestas de Kenia está mejor pero el Tren Maya que vayan en serio al sur sureste la gente lo agradece como nunca como nunca en la historia de este país se viró a ver al sur sureste del país crecimos más que el norte como nunca había pasado eso se llama tener prosperidad compartida la gente más abandonada como dijo el presidente alguna vez ni para robar miraban a ver al sur y ahora están vueltos locos porque el sur sureste está volcado en este proyecto de la transformación y va a llegar a Yucatán además entonces miren lo pongo fácil pago dos a uno las apuestas a que ganamos más de por 20 puntos aquí los espero yo también pago dos a uno a que les ganamos por 20 puntos y obviamente pues nos vemos nos vemos en las urnas se está acercando este tema amigos comentarles que la doctora Claudia Shemón el fin de semana estará en donde Xochitl Galvez quiere volver a reactivar el aeropuerto de Texcoco estará en Atenco amigos los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen en el evento que estará realizando la doctora Claudia Shemón el día domingo en punto de las 4 de la tarde nosotros llegaremos antes para ver los pormenores de como arriba la gente en apoyo a la doctora Clara Shemón estará aquí en Atenco en Estado de México y bueno pues Atenco está muy cerca de Texcoco y bueno pues ellos fueron unos de los iniciadores opositores en contra del fallido aeropuerto de Texcoco que dice Xochitl Galvez que si llega a la presidencia pues quiere volver volverlo a activar el colmo del cinismo de la senadora Xochitl Galvez amigos pero bueno vámonos 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 rápidamente a la siguiente participación nuevamente pidieron la palabra la senadora Kenia López Rabadán y bueno después participó la senadora Lili Tellez y déjenme rápidamente nada más colocar en el siguiente en la siguiente participación la participación de Félix Salgado Macedonio la bancada de Morena levantando la voz porque bueno pues ya basta ya basta prácticamente de que se estén colgando de todo de todo de todo de todo gritan de todo se quejan todo está mal en el país no hay avance con el presidente eso es lo que nos quieren vender estos sinvergüenzas de la oposición y bueno vamos vamos a escuchar lo que dijo nuevamente la senadora Kenia López Rabadán y después la senadora Lili Tellez hay por favor la grabación sobre el discurso del senador Paz y tiene razón si aludió a la senadora Kenia López Rabadán le ofrecemos una disculpa y le damos un minuto para alusiones muchas gracias presidenta primero que nada gracias por la objetividad y segundo que bueno que los senadores de Morena que les encanta decir mentiras pues después de escuchar mi nombre quieran ocultar la verdad miren esto es muy claro el problema es que los hijos de López Obrador son bien transas es la verdad el problema es que los sobrinos de López Obrador son bien corruptos esa es la verdad y por eso México está desencantado de ustedes la verdad es que México está ensangrentado porque hicieron un pacto con los criminales después de esta terrible realidad pues es claro que la corcholata no levante es claro que Claudia Sheinbaum no tenga posiciones y que quien se tenga que meter al debate sea López Obrador por eso va a ganar Xochitl Galvez por eso este país va a tener una presidenta inteligente trabajadora honesta porque México ya necesita alguien que con objetividad pueda corregir las cosas muchas gracias presidente se concede hasta por dos minutos la palabra a la senadora Lili Tellez muchas gracias el fondo del asunto en esta discusión es la corrupción de Morena el fondo del asunto son los moches en torno a la construcción del tren Maya no el tren Maya en sí sino como Morena llegó a hacer negocio con esa construcción los hijos del presidente como hemos escuchado en las grabaciones que ha presentado un periodista que son grabaciones fidedignas son grabaciones verdaderas pues se han enriquecido con la construcción del tren Maya haciendo negocios triangulando con empresas ese es el punto por eso López Obrador está muy nervioso porque ya sabe que vienen más revelaciones de la corrupción de los hijos del presidente ya se deslindó de sus hijos por eso el mismo presidente dijo que él no se hace responsable por sus hijos mayores está muy nervioso y se entiende porque tiene a los tres cuervos que crió sus tres hijos en el nido de corrupción que es el propio Palacio Nacional así lo ha convertido el presidente López Obrador en un nido de corrupción el problema y el fondo del asunto no es lo que están comentando andan buscando cómo salirse del cómo desviar la atención por más que hablen de moscas y por más que la senadora de Baja California Sur pues hable con puras majaderías lo majadero lo grosero es que Morena llegó a perfeccionar el modus operandi para robar triangulando de las obras públicas el plan C es de cobardía el plan C es de crimen el plan C es con C de corrupción ay que pena da la senadora Lili Telles en verdad me da me da mucha rabia amigos ¿saben por qué? porque pues gracias a a que ella se montó en el barco donde iba el presidente de la república en este bueno en el 2018 para ser ya exacto y puntual pues solamente amigos la verdad la verdad me da mucha rabia mucho escozor escuchar a esta senadora porque ya sabemos que miente miente la senadora ahora hasta ya nos está diciendo que el plan C hijo no 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 la verdad que hipocresía pero bueno amigos yo sé que a muchos de ustedes pues no les gusta escuchar pero ya les he dicho amigos así es el debate legislativo hay que aguantar los argumentos porque bueno después viene la medicina como ahorita se las va a dar el senador Félix Salgado Macedonio alias el toro amigos vamos a escuchar porque bueno ya también los senadores de Morena pues dijeron pues ya basta no o sea ya basta de que estén diciendo tus calumnias vamos a debatir vamos a entrar al tema y órale órale de a como nos toque ahora sí vamos a vamos a debatir en el pleno recuerden que son debates no son temas personales porque a veces entendemos que los debates son de forma personal a veces sí se llegan a poner desde ese punto de vista pero no recuerden que así es el debate parlamentario saludos a todos los que ya están conectados un fuerte abrazo a Moana a Isispea a Venus Mancilla a Milson Riff a Juan Medina que por cierto fue el que me dijo eso Oscar M Fernando León Abdulian Farad a Lupita Sema un fuerte abrazo Gigi Gigi también fuerte abrazo gracias México Nuestro Florencia Vega Roberto Hernández bueno soy mexicano también Enrique López Esteban Nájera saludos a todos a todos los que están conectados con lo que dijo el toro el toro respondió de esta forma a los del frente opositor y al genial López Rabagán y a Lili Tellez minutos permítame orador con qué objeto senadora Imelda Castro la moción de orden adelante si me permite muchas gracias miren yo creo que a pesar de los errores del planteamiento para el procedimiento es evidente por parte de los solicitantes creo que vale la pena dar un debate a fondo y ya el senador que planteó el tema hizo uso de siete minutos yo lo que le planteo a la mesa directiva es que demos un debate de uno y uno pero con cinco minutos como son los debates pactados hay una propuesta de la senadora Imelda Castro voy a consultar al pleno si se acepta la propuesta sería que se inicie un debate respecto a este tema pactando un orador y un orador a favor y en contra y por supuesto que se les den hasta cinco minutos a cada orador les está bien está bien considerando que el orador anterior a su servidora fueron seis minutos al senador Félix ya se le incorporarían sus cinco minutos solamente quiero si están a favor quienes estén a favor por favor levantar la mano quienes estén en contra abstenciones queda aprobada la propuesta de la senadora Imelda Castro se abre el debate y será uno y uno hasta por cinco minutos adelante perdón senadora Lilia Margarita con qué objeto poner orden en el debate y que quienes empiecen a pasar del tiempo establecido se le corte el micrófono como dice el senador sí porque tener conferencias como si aquí fuera la octava maravilla de los compañeros que a veces agarran el micrófono no se vale o es un debate o son conferencias gracias senadora seremos estrictos cinco minutos y vamos a empezar a pedirles que concluyan se conceden hasta cinco minutos al senador Félix Salgado Macedonio muy queridas y queridos compañeros senadores es claro que hay un gran desconocimiento de la ley por parte del grupo parlamentario del pan aquí hay procedimientos que tienen que cumplirse yo sé de su prisa y sé también del contenido del fondo de todo esto están a la casa a la rapiña como buitres esperando a ver donde hay una desgracia para caer ahí fíjense nada más la incongruencia de ustedes cuando fueron calcinados los niños en aquella guardería del ABC pidieron desaparición de poderes vean ustedes su secretario de seguridad pública está preso en Estados Unidos dicen algo al respecto su ex presidente Calderón anda prófugo de su conciencia porque nadie lo anda persiguiendo yo creo que deberían de analizar las cosas antes de pretender hacer algo no tiene ninguna consistencia en sus dichos ninguna que dicen que la gobernadora no se le ve que no está que está ausente vayan a guerrero ustedes no conocen guerrero ustedes conocen presidente mazarí las joyerías de Polanco donde no salen vayan a guerrero conozcan la realidad de nuestro estado ahí están los tres poderes constituidos el poder legislativo el poder judicial y el poder ejecutivo ahí están trabajando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inmediatamente se reunió con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa inmediatamente se reunió con la mamá del joven acribillado por policía o por policías ella de inmediato está atendiendo el caso hay movilizaciones hay movilizaciones el presidente de la república André Manuel López Obrador y ella misma han llamado y han conminado a los jóvenes y a los manifestantes hacerlo dentro de los cánones de la constitución eso es lo que hay en guerrero ¿por qué esa risa ¿por qué esa voracidad de que desaparición de poderes en guerrero en base a qué ustedes no conocen ahí la ley la constitución ¿por qué habría de desaparecer poderes en un estado cuando hay ausencia de los gobernantes de los tres poderes que no estén o que estén enfermos o causas graves no es nada más porque ustedes quieran o porque ustedes lo pidan no es así ¿quieren debatir? vamos a debatir pero con verdades no con mentiras con fundamento con lo que establece la ley ustedes los del pan no tienen autoridad moral y una vez se los digo a ver ¿qué representan ustedes en guerrero? ¿el cuánto por ciento tienen en guerrero? 1% no tienen nada en guerrero los desaparecidos son ustedes de guerrero el único pan que yo conozco y que existe es el pan de Tlapehuala el pan de Chilapa el pan de la sabana de Acapulco y el pan de Teloloapan ustedes no existen no tienen vida ni orgánica ni política en guerrero ¿por qué no desaparecen los poderes en Guanajuato? donde tienen un fiscal con más de 13 años hundido en la corrupción confabulado con la delincuencia a ver y no comparen y ni se atrevan y ni se atrevan no nos conocen en guerrero guerrero es donde la patria es primero guerrero tiene historia y no se escribe la historia de México sin guerrero vean lo que está ahí la patria es primero ¿y quién lo dijo? Vicente Guerrero una de los Galeana los Bravo Genaro Vázquez Lucio Cabañas en guerrero hay historia en guerrero hay gobierno y tenemos una gobernadora humana inteligente honesta y trabajadora vayan a verla conózcanla acérquense ayuden apoyen no se vuelvan carroñeros de la política y estudien derecho constitucional estudien aquí el caso parlamentario estudien pónganse a estudiar muchas gracias a continuación se concede el uso de la tribuna a la senadora Kenia López Rabadán del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por cinco minutos muchas gracias presidente lo primero que quisiera decirle al senador Salgado Macedonio es que nos preocupa muchísimo senador que usted en plena tribuna del senado diga no nos conocen espero que no esté amenazando lo digo con mucho respeto es claro que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante ¿sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero senador? porque mientras usted está bailando la gente está muriendo porque mientras Morena vive en el lujo y en el privilegio la gente en Guerrero tiene que tolerar a los delincuentes que se han hecho los amos y los dueños de muchos municipios usted dice que no conocemos Guerrero yo le puedo decir y por eso usted y yo nos decimos paisanos que conozco muchísimos municipios de Guerrero la costa chica la costa grande muchísimos municipios ¿y sabe qué? usted lo sabe usted sabe que no pueden entrar los mexicanos a muchos municipios si la delincuencia no les da permiso usted sabe que fijan el precio de los productos en muchos municipios usted sabe que la delincuencia organizada tiene tomado los territorios a grado tal que nadie puede emprender un negocio si los delincuentes no lo autorizan lamentablemente Guerrero hoy está pasando por uno de los peores momentos en su historia y tiene razón esta nuestra patria no se entendería sin las y los guerrerenses por eso es que hoy pedimos que este gobierno que no le ha servido a Guerrero se vaya y permita que haya otro gobierno que dé seguridad que dé prosperidad que haga justicia a las y los guerrerenses esto no tiene que ver con politiquería porque los nombres y apellidos en Guerrero se van a ir se va a ir el suyo se va a ir el mío como se han ido muchos pero se va a quedar lo que se haya hecho en ese estado tan bonito ya que tantas cosas tenemos que agradecerle a todos los mexicanos incluso muchísima gente a nivel mundial hoy el referente de Guerrero no son sus costas no son sus atardeceres no es su maravilloso pozole no es su extraordinaria gente hoy el referente de Guerrero señor senador es la muerte es la injusticia es la desesperación y ojalá y con eso concluyo no hubiera habido una falta incluso de respeto procedimental para que el tema hoy estuviera inscrito y se pudiera turnar a comisiones y se pudiera discutir y cada uno de nosotros argumentar a favor o en contra pero que se sepa desde aquí que el pan está defendiendo a las y los guerrerenses y que he visto como muchos de mis compañeros de la coalición de oposición han ido con sus propios medios a ayudar a los guerrerenses mientras el presidente de la república sigue apertrechado en palacio nacional intentando contar una realidad que en Guerrero no es tal concluyo presidente diciendo que bueno que se pactan los debates que bueno que se atreven a debatir que mal que no sean capaces de votar hoy a favor de las y los guerrerenses muchas gracias ¿con qué objeto senador félix salgado presidente el mismo debate por alusiones personales dos minutos presidente yo me siento orgulloso de tener al presidente más importante y más reconocido y mejor evaluado en el mundo Andrés Manuel López Obrador presidente humanista un presidente justo guerrero también también tiene una muy buena gobernadora humanista justa que da la cara que resuelve que está trabajando y que los municipios tienen a sus propios gobernantes los presidentes municipales en Guerrero son de diferentes partidos políticos son de Morena son del PRI son del PAN son del PRD y yo no sé a quién se refiera mi antecesora en qué municipios se tiene que pedir permiso para entrar porque todos podemos entrar a cualquier parte y a cualquier región del Estado y ellos saben perfectamente que dijeron que iban a combatir al narcotráfico su presidente en ese entonces Calderón declaró la guerra se puso una gorra con una estrella y un una este chamarra que le llegaba a las rodillas por cierto le quedaba grande y sin dar cuenta de los protocolos de guerra él declaró la guerra así dijo que se declaraba la guerra entonces son ignorantes o se hacen pero la verdad es que en guerrero tienen que conocer su realidad y no se diga de guanajuato no se diga de querétaro y otros estados tantos donde ellos gobiernan en la corrupción con el narcotráfico y en absoluta impunidad y de ellos no se dice nada imagínense ustedes que nosotros aquí nos pusiéramos a analizar la viabilidad de desaparecer poderes en los estados chance y si les andemos ganando usted no tiene ninguna posibilidad pero como es un momento electoral pues traen este tipo de cosas porque ya sabemos y le están pegando al presidente López Obrador queriéndolo desacreditar cuando es el mejor presidente que hemos tenido en México y en el mundo muchas gracias bueno amigos para ponerles un poquito de contexto el por qué a lo mejor muchos de ustedes están haciendo oye Víctor pero están primero discutiendo sobre el tema del Tren Maya ahora porque están discutiendo de Guerrero ah pues porque el maestro longaniza el maestro longaniza si lo conoce al maestro longaniza y saben por qué le dicen así el maestro longaniza este porque obviamente este senador del pan amigos que muchos de ustedes ya saben quién es a lo mejor lo identifican por este apodo que le pusieron hecha puros choros y fue a colocar este tema en la tribuna de que bueno pues el tema de los 43 de lo que está sucediendo desafortunadamente en Guerrero y quieren desaparecer los poderes en Guerrero amigos hijos de la tostada pero por qué o sea por qué no se fijan en lo que también está lamentablemente pasando en Guanajuato con el fiscal 13 años amigos 13 años y no se ha podido remover a este fiscal que es del estado de Guanajuato llama mucho la atención como siempre lo recalcan los senadores e incluso los diputados de Morena amigos por qué no tocan a este fiscal en este estado es una gran pregunta y bueno pues se las dejo ahí para todos ustedes para que se pongan a pensar y no se coman el discurso como hace un momento lo decía la senadora Kenia López Rabadán porque por todo se desgarran las vestiduras amigos ya ven al diputado Fernández Noroña y colegó le fue en el INE ya no es que tú veniste a descomponer todo el debate aquí en el INE si éramos bien pacíficos tú eres un agresivo todos los amenaz no 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 se tiran al piso los este los del pan amigos casi casi me está amenazando ahorita la senadora Kenia López Rabadán les dijo este o le dijo a Félix Salgado que pues lo estaba amenazando desde la tribuna por favor de que está hablando pero bueno vamos a seguir vamos a escuchar amigos lo que dijo lo que dijo el senador del pan por favor pongan atención a esto ay no 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 por 5 minutos Julen exactamente exactamente Julen Julen dice Javier Enrique Rodríguez alias el maestro Longaniza por Choro miren ustedes en que ha derivado todo esto vamos y solicitamos que se abra un expediente una forma de aclaración de procedimiento para que se pueda determinar la desaparición de poderes en Guerrero y vienen a ser una serie de descalificaciones de todos del pasado de cosas que sucedieron hace años en donde no se cansan de culpar y cada vez que pasan aquí a esta tribuna que no tienen salida que no tienen argumentos recurren a esas mismas viejas prácticas a decir oye pero es que en el pasado pasó esto oye pero es que Calderón oye pero es que Peña la verdad de las cosas está bien todo lo que quieran de eso está bien y que hacemos con lo que ahora es nuestra responsabilidad lo de allá pues si no lo discutieron yo no puedo decir quien tuvo o no tuvo la culpa pero lo que si puedo decir es que si no hacemos algo nosotros ahora la responsabilidad va a ser nuestra y cuando en el futuro digan y que hicieron con lo de Guerrero pues ustedes tendrán que esconder la cabeza porque no habrán hecho nada no habrán tomado sus responsabilidades frente a este asunto esa es la verdad y se viene a decir aquí oye es que pasan peor las cosas allá no conocen Guerrero y si habláramos de Chiapas dirían no conoces Chiapas y si hablamos de otros dirían lo mismo porque los argumentos no cambian cuando no hay defensa empiezan las descalificaciones empiezas al llamado al pasado de lo que hubo mal en el pasado y pues claro que hubo mal en el pasado por eso ganaron ustedes ahora lo que pasa es que se esperaba que cambiaran las cosas no que empeoraran porque ganaron y resultó que estamos peor ahora que supuestamente estamos mejor según ustedes ¿de qué estamos hablando? vamos a atender un asunto y vamos a resolverlo esa es nuestra responsabilidad el pasado ni siquiera lo podemos cambiar lo que sí podemos es intentar cambiar lo que le espera al futuro en nuestro país y en Guerrero particularmente y claramente en Guerrero los poderes hayan sido superados a ver ayer con todo y la guardia con todo no fueron no tuvieron la oportunidad o la posibilidad digamos de tener a los jóvenes estudiantes no me refiero de tener encarcelarlos no eso para eso son buenos no me refiero de poder charlar de poder hablar de poder encontrar una solución ellos lo único que quieren es justicia eso es lo único que quieren de antes y de ahora del muchacho que acaban de asesinar los policías de Guerrero de una manera brutal extrajudicialmente de eso estamos hablando y de respecto a la presidenta nos trae aquí todo una intervención escrita por quien sabe quién en diciendo del por qué nosotros hicimos mal las cosas mentira y ya ahí me hizo el favor de aclararlo precisamente la senadora Claudia Anaya es aquí en el pleno se tiene que resolver no tiene la presidenta ni la mesa la posibilidad de negar las cosas que se tienen que turnar y por cierto el artículo 73 está para eso para decir a qué horas es la límite para que reciba las cosas y se puedan inscribir al día siguiente así que todo este discurso toda esta cosa es simplemente para tratar de desviar la atención de lo que es verdaderamente central hoy tenemos un problema en Guerrero lamentablemente porque no nos da gusto es mentira que nos regocijamos y es mentira que realmente queremos que esto pase para traerlo aquí eso es mentira eso no es así al menos yo puedo hablar por los senadores de PAN y particularmente por mi persona permítame por favor senador con qué objeto senador Félix Salgado sonido en el escenario senador si el orador acepta una pregunta si por supuesto a ver a ver tiene por favor un minuto para nadie rehuye al debate es más estaría de acuerdo que de una vez se someta a votación si se acepta su propuesta o no yo sí termino mi intervención y con mucho gusto que se someta a votación lo que queremos al final se acepta hay diálogos por favor concluya su pregunta senador Félix concluyo concluya su pregunta puede usted contestar por favor senador dos minutos para contestar la pregunta senador Félix a ver el tema es justo ese senador que podamos darle curso a las cosas no que desde la presidencia como ocurrió se nieguen que pueda haber un trámite al que tenemos derecho que no es una cosa graciosa que nos dé la presidencia perdón la presidenta está obligada a darle turno y no por una creencia o por una filiación partidaria puede simplemente negar un trámite y eso es justamente lo que queríamos que pudiera turnarse a la comisión que le tocara en este caso ya lo dijimos en el 24 de septiembre del 2019 se turnó a la comisión de gobernación y que pudiéramos ampliar este debate y resolver a la brevedad porque los tiempos en Guerrero cada minuto que pasa está en riesgo una persona más y eso es lo que hay que resolver eso es lo que tenemos que atender y lo que tenemos que simplemente llevar a cabo y claro al término de esta intervención por supuesto que estoy de acuerdo en que se someta a la votación eso es lo que debió de hacerse desde el inicio senador y nos hubiéramos ahorrado discusiones desencuentros y además tiempo la verdad de las cosas pero bueno no se entendió usted lo entiende acepta que vayamos al debate si los demás así lo aceptan que se vaya precisamente y se discuta y se vote pues ya estamos en lo que queríamos desde el inicio desde esa es la razón porque además se dijo algo falso por parte de la presidencia perdón otra vez no está pero así lo expresó en ningún momento señalamos que se resolviera de urgente y hubiera resolución en ningún momento lo que pedimos es que se diera el trámite correspondiente esa fue nuestra solicitud y así es como la estamos sosteniendo así que lamentablemente quien le escribió eso a la presidenta simplemente se lo escribió mal yo siento que haya pasado así y por supuesto estamos de acuerdo en ir al debate en el momento o ir a la votación como usted lo propuso precisamente senador para que podamos darle curso a esto y se turna donde se tiene que turnar y respecto al otro para terminar hay una invitación que ha hecho porque el senador dice bueno es que no conocen Guerrero es que no tienen no saben prácticamente le faltó decir que no sabemos ni dónde está Guerrero y por supuesto que todos sabemos aquí dónde está Guerrero y claro que usted tiene que conocer más Guerrero esperaría yo nada más me falta eso que no pudiera conocer Guerrero si es senador por Guerrero evidentemente lo tiene que conocer más que los que no somos de Guerrero pero Guerrero lo conocemos todos no senador le digo estoy ya contesté su pregunta ahora estoy en el tiempo que me toca discúlpeme el presidente no es usted estaba dando el senador efectivamente respuesta permítelo continuar es su tiempo así es entonces bueno ante eso lo que estamos es pues simplemente por tomarle la palabra usted ha dicho senador y aquí tengo que decir que en el momento que usted diga vamos a Guerrero y revisemos este asunto y propongamos esa invitación que usted hace lo hagamos formal y hagamos una gira en Guerrero y que los compañeros del senado que quieran ir que se sumen para que conozcamos como usted dice Guerrero y veamos lo que está pasando en Guerrero y entonces se proponga una solución porque no es solución venir a decir que el presidente es el mejor del mundo y del universo y que la gobernadora es la mejor no que bueno que lo fueran así pero entonces vamos a probarlo porque aquí no venimos a creer aquí venimos a discutir y en todo caso a probar y hoy lo que estamos viendo es que ustedes no tienen como zafarse y con argumentos banales traídos de la historia de que lo hicieron mal antes quieren venir a escalificar los argumentos de quienes estamos buscando justicia para los ciudadanos de Guerrero es cuanto presidente a continuación se otorga el uso de la tribuna al senador César Arnulfo Cravioto Romero del grupo parlamentario Morena hasta por cinco minutos honorable asamblea les informo que hoy nos acompaña un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho así como docentes del instituto de estudios profesionales del estado de Tamaulipas quienes acuden por invitación de la senadora María Guadalupe Covarrubia Cervantes deseamos que su visita sea fructífera para su formación profesional sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión en el Senado de la República adelante puede proceder el orador para los estudiantes que nos acompañan y para los que nos ven en el canal del Congreso que sepan que aquí la oposición no está hablando y no les preocupa un mínimo lo que pasa en Guerrero hace unos meses fue lo del huracán Odi lo mismo hicieron un escándalo cuando el presidente les tapó la boca con todo lo que les ayudó a la gente de Guerrero se callaron y hace unos meses cuando ocurre otra desgracia en otro estado igual hacen su show aquí y dicen que es una barbaridad lo que pasa y cuando pasa el asunto se quedan calladitos hace un rato sacaron lo de una grabación de un periodista impresentable y lo mismo simplemente agarran temas para hacer alaraca pero no tienen realmente ningún interés ni que mejoren las cosas en Guerrero ni que mejoren el tema de la seguridad solo les interesa hacer carroña esos son se han vuelto ya carroñeros ya no son oposición ya no plantean cosas simplemente ven un escándalo y como buitres ahí se hacen se dan un festín por desgracias que pasan porque en todos los países pasan desgracias y también hay abusos de autoridad pero no somos iguales oposición oposición carroñera no somos iguales y les voy a decir algunas diferencias el 26 de septiembre del 2014 cuando ustedes gobernaban ustedes gobernaban el estado y el país desaparecieron 43 jóvenes en Ayotzinapa y que hicieron ustedes cuando gobernaban el estado de Guerrero y el país hicieron no no los tres porque PAN y PRD gobernaban el estado y PRI gobernaba el país hoy esa alianza corrupta gobernaban el estado y el país que hicieron cuando ocurrió lo de los 43 jóvenes desde la presidencia y la gobernatura encubrieron a los responsables que está haciendo hoy tanto el presidente de la república como la gobernadora han dicho que no habrá impunidad o sea ustedes encubren a los responsables y cuando ocurre un hecho cuando nosotros gobernamos decimos no hay impunidad que hicieron cuando se fugaron muchos responsables de el tema de Ayotzinapa pues y si fueron cómplices de esas fugas hoy todavía hay gente en Israel fugada por el tema de Ayotzinapa y ustedes solaparon que hizo este gobierno dio a conocer que se fugaron policías corruptos y que hubo cómplices en su fuga o sea ustedes lo ocultaron y nosotros lo damos a conocer eso son algunas de las diferencias que tenemos y hablando de impunidad que bueno que están interesados en que en que no haya impunidad en este país pues ayer esa suprema corte de justicia que ustedes defienden que ustedes dicen que no se pueda tocar pues da un golpe más de impunidad en este país y justamente con el caso de un exgobernador de ustedes cabeza de vaca que dice la suprema corte que ya el congreso de la unión no puede retirarle el fuego a un gobernante corrupto sino lo tiene que hacer el congreso del estado o sea un paso más a la impunidad que da esa suprema corte de justicia que ustedes defienden y defienden y defienden y ya vemos por qué los defienden y dicen este congreso de la unión no le puede quitar el fuero tiene que ser el congreso local eso deberíamos de estar discutiendo en este senado de la república como permitimos que la suprema corte de justicia el otro poder le siga quitando facultades al poder legislativo pero eso no les importa porque ustedes son unos subordinados de ese poder así como son subordinados de la realeza de otros países ustedes sigan en lo que están y nosotros seguimos reconstruyendo este país muchas gracias con qué objeto senador víctor fuentes solís una pregunta al orador pero ya usted lo encubrió y él huyó no le gustan las preguntas huyó huyó se concede el uso de la palabra entonces acepta la pregunta el orador a ver víctor viene la pregunta a ver vamos a ver había concluido el tiempo del senador cravioto sin embargo hemos pactado el debate y no lo vamos a rehuir ninguno por lo tanto se le concede la palabra al senador víctor fuentes solís hasta un minuto para hacer su pregunta un minuto hasta dos minutos para contestar ya gracias presidenta y me da mucho gusto que el senador cabrioto se haya regresado espero nos contesta estas preguntas con su enorme acervo en materia de seguridad su gran conocimiento me gustaría que nos explicara un poquito a qué cree que se deba que querétaro es mucho más seguro que guerrero o que yucatán es bastante bastante más seguro que que guanajuato bueno que sí también que guanajuato o que nuevo león tu tierra por cierto me dijo un minuto ya me quitó la mitad otra vez la pregunta sencilla presidenta con su enorme conocimiento del senador cabrioto que nos diga según su punto de vista por qué querétaro es mucho más seguro que guerrero y por qué yucatán es bastante más seguro que zacatecas muy bien a ver ahí te va mi contestación senador pues porque cuando García Luna fue el hombre fuerte de la seguridad en este país con tus expresidentes Fox y Calderón pues él hizo justamente en algunas regiones del país pactos con el crimen organizado y lo hizo más en unos estados que en otros justamente en estados gobernados por ustedes ahí no hizo los pactos los hizo en otros lados esa es una de las razones ahora tú decías yucatán si es un estado medianamente seguro ya querétaro no tanto he estado los últimos meses caminando en querétaro y la gente ya está empezando a estar hasta el gorro también de ustedes porque ya la seguridad está creciendo bastante en querétaro también bastante en querétaro pero por qué no hablamos de guanajuato senador ya que estás preguntando algunos estados es uno de los estados donde no han querido cambiar a un fiscal ya lleva ahí como 15 o 20 años ese fiscal que ha hecho un desastre del estado ese congreso mayoritariamente panista esos gobernadores panistas que ya también van varios sexenios que por cierto este año se les va a acabar no han querido hacer ningún cambio y es uno de los estados más incendiados en este país entonces estamos desmembrando esos acuerdos muy sólidos que hizo García Luna con el crimen organizado y ahí vamos en todo el país en unos estados vamos más avanzados que en otros pero en todos estamos caminando hacia la pacificación por cierto el tema de la pacificación no pasa como dice tu candidata por hacer más cárceles pasa como dice Claudia en seguir haciendo universidades preparatorias becas deporte cultura no regresemos a que todos nuestros jóvenes estén en las cárceles mejor que estén estudiando y así es como vamos a seguir avanzando en la pacificación del país gracias ¿con qué objeto senadora Estrella Rojas Loreto? ¿más? rectificación de hechos permítame no hay estoy contestándole una pregunta al senador si no hay otra pregunta bueno gracias 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 por rectificación de hechos la vamos a registrar al final hay una lista previa de senadores registrados pero queda registrada senadora se concede el uso de la palabra a la senadora Lili Tellez del grupo parlamentario del partido acción nacional hasta por cinco minutos gracias presidenta primero quiero hacer un desagravio a la extinta policía federal porque fueron humillados despreciados y desaparecieron a la corporación por culpa de unos cuantos solo por culpa de unos cuantos avasallaron avasallaron a toda la corporación para cumplir el pacto con el crimen el pacto de Morena con el crimen organizado por eso quitaron a la policía federal también hay que aclarar que Morena le quitó recursos a las policías municipales y estatales de todo el país para ayudarle a los criminales por eso Morena les quitó dinero a las policías municipales y estatales de todo el país ahí está también otro otro de los renglones del pacto de Morena con el crimen no sé si ya se fue Félix Salgado Macedonio pero ahí está yo me imagino senador Félix Salgado Macedonio que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego me imagino senador Félix Salgado Macedonio que usted no sabe que Guerrero está bajo ataque me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado que eso sufren los guerrerenses me imagino que usted no sabe que ha subido el cobro de piso en Guerrero me imagino que usted no sabe que ha subido la extorsión en Guerrero me imagino que usted no sabe que han subido los asesinatos en Guerrero me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero me imagino que usted no sabe del abandono en que está Acapulco me imagino que usted no sabe que hay ausencia de orden de ley de seguridad y de estado de derecho me imagino que usted Félix Salgado Macedonio es un ignorante de cómo está Guerrero, porque si no es así, usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero. ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado Macedonio? Para alusiones personales. Hasta dos minutos, senador. Bueno, la antecesora con todo respeto, pues ya es conocida de hablar por hablar y ella trae una consigna muy clara en contra de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ya lo sabemos. Y también en contra del grupo parlamentario que le abrió la puerta para que aquí llegara. Ella es senadora, gracias a Morena. Y cuánta ingratitud, cuánta ingratitud. Bueno, para empezar. Y segundo, pues yo soy de Guerrero, vivo en Guerrero, ahí estoy en Guerrero. Mañana estaré nuevamente recorriendo los pueblos de Guerrero, voy a la montaña. Yo conozco a mi estado de Guerrero, conozco la idiosincrasia de mi pueblo y de mis pueblos, sus raíces. La señora, con todo respeto, pues no conoce Guerrero. ¿Cómo hablan de Guerrero? Yo creo que no conoce ni su tierra, Sonora, que es de allá. Entonces, pues yo creo que cuando hablen, deben de hablar con justa causa. Y si no la tienen, no hablen. No digan cosas que no son. Pero además, aquí estamos tratando el tema de que si es procedente o no, una desaparición de poderes en un estado, donde están los poderes constituidos, estatuidos y trabajando. Alguien les informó mal que no hay gobernadora. ¿Cómo no hay gobernadora? Pues ahí está. Y la estamos viendo en las redes sociales, dando mensajes, trabajando, visitando municipios. Ahí está el Congreso local, trabajando en sucesiones ordinarias. Ahí está el Poder Judicial, trabajando. No hay por qué darle entrada a algo que solamente es un capricho y para estar fastidiando en un momento del proceso electoral. Eso es todo. Se concede el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Lili Tellez? Alusiones, alusiones. No, no hubo alusiones. No, y no hay alusiones de las alusiones. No ha lugar, senadora, no ha lugar. Se concede el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Gracias. Gracias, senadora presidenta. Más vale que el Grupo Parlamentario de Morena, pues ya nos acostumbremos a que en cada sesión van a venir los compañeros de la oposición a sacar raja política de cualquier cosa que pase en cualquier estado del país, porque no tienen la aceptación del pueblo, pues vienen aquí a gritar y a hacer escándalo y a seguir aquí reinando la impunidad de la lengua. En este tema de la solicitud de desaparición de poderes, ya ha habido varias, aquí lo dijo la presidenta y otros oradores que me han antecedido. En 2006 estuvo una solicitud para el caso de Oaxaca y en 2014, con esta tragedia de las desapariciones de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, hubo otra solicitud de desaparición de poderes y las comisiones de poderes y las comisiones de aquel entonces resolvieron que no se configuraba la desaparición de poderes, reconociendo la gravedad de las cosas que estaban pasando en Oaxaca en el 2006 y de las cosas que estaban pasando en Guerrero en 2014. Y nuevamente aquí hubo otras tres solicitudes donde tampoco se configuró esa desaparición de poderes. Hoy tampoco se configura, es muy claro, compañeros, compañeras, el artículo 72, 76, perdón, artículo 76 de la Constitución, cuando dice que, cuando habla de las condiciones, para la desaparición de poderes, que significa que los tres poderes constitucionales estén desintegrados. Y no es el caso, como no lo fue tampoco en los otros. En todo caso, yo les diría, ¿por qué no retomamos, si a esas vamos, pues la solicitud que hubo de la desaparición de poderes en Guanajuato en 2019, porque ahora están peor las cosas en Guanajuato, el índice de homicidios dolosos en ese estado es del 40.46 por cada 100 mil habitantes, es el doble del promedio nacional, que es de 19%. El delito de extorsión en Guanajuato es de 12.56 y a nivel nacional de 7.8. El robo a casa habitación es del 56% y es del 41 a nivel nacional. Es el estado donde más asesinan a agentes policiales. Es el estado líder en el rubro con 60 asesinatos en 2023. En 2023 se registraron 57 homicidios múltiples, siendo primer lugar a nivel nacional. Y puedo seguir aquí leyendo los datos más recientes y la crueldad con la que se cometen esos asesinatos y las vinculaciones con el crimen organizado. Los datos y la percepción ciudadana que tiene el estado de Guanajuato muestran que estamos frente a un gobierno que ahí sí ha perdido el control y se ha visto desbordado por la delincuencia. Lo que pasó en Guerrero con el joven. Por supuesto, cuando lo dijimos ayer en el caso de Zacatecas, tema con el cual también quisieron sacar raja política, pero hoy ratificamos como Morena que se investigue. Y el presidente de la República hoy en su conferencia habló de ese tema, de que ya está en proceso la búsqueda del policía que asesinó a un joven. En que se investiguen, se deslinden responsabilidades. Pero miren, yo termino haciéndoles una pregunta. ¿Por qué creen? Ustedes están pidiendo la desaparición de poderes en Guerrero. Pero, ¿por qué creen ustedes que Guerrero es el estado que tiene, donde tiene el presidente de la República, la mayor aceptación? ¿Por qué creen que la gente quiere al presidente? Porque se están haciendo bien las cosas. Y eso es lo que ustedes no quieren aceptar. Por ello, compañeras y compañeros, les digo a los de Morena y a los de la coalición, juntos haremos, seguimos haciendo historia, acostumbrémonos a que en cada sesión la oposición va a venir a sacar raja política, porque no va a sacar votos. Se concede el uso de la palabra al senador José. Bueno, amigos, pues así está el debate. Está abierto el debate con este tema que tiene que ver con la desaparición de los poderes en Guerrero, como lo dijo el senador Félix Salgado Macedonio, estaban chingue y chingue con el tema del huracán Otis, que no llegaba el apoyo para la gente de Guerrero, que no llegaban los enseres, que no había apoyo por parte del gobierno federal, hasta que la secretaria Ariana Montiel puso en su lugar al chayotero mayor, Joaquín López de Origa, donde les mostró, incluso está en sus redes sociales publicado ese tema, amigos, incluso en una entrevista que ella misma le otorgó a Joaquín López de Origa y le explicó todo con piedritas a ese señor, pues dejaron de chingar la madre con el tema del huracán Otis. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que cuando se sacaron todas las pruebas de que estaban llegando los apoyos a las personas afectadas, se quedaron completamente mudos y ya no han tocado claramente este tema. Ahora están tocando el tema de la inseguridad y bueno, pues la gente es el vivo testimonio de cada uno de los estados, cada uno de los municipios. No puedo ir en contra de lo que ellos opinen porque ellos son los que viven, ellos son los que están en este pues pernoctando en estos municipios, amigos, viviendo en estos municipios, en estos estados y bueno, pues la gente es la que juzga el actuar de las autoridades tanto municipales como estatales y obviamente la calidad también de el gobierno federal. Pero si les digo una cosa nada más para que les quede claro, amigos, y no es con la intención de afectar sus comentarios porque también hay que aceptar los comentarios que están a favor y los que están en contra. Una cosa nada más puntualizo y con esto cierro este 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 comentario de mi parte. Recuerden que para el bienestar común de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos, de todos los municipios, de todos los estados e incluso de aquí que obviamente se encuentra el gobierno federal en el en la capital, en el centro de de nuestro país, deben de estar de acuerdo y coordinados para el bienestar de todos los ciudadanos. Si el gobierno municipal no está haciendo su trabajo, obviamente no va a realizar el trabajo el gobernador, lo debe de realizar, debe de empezar el gobierno municipal poniendo el ejemplo. Después el gobernador y en conjunto con el gobierno federal porque somos somos bien afines, incluidos luego a veces yo y a veces es cuando pongo esta perspectiva de decirles esto. Somos bien afines a echarle solamente la culpa al gobierno, al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, como lo hemos escuchado por parte de la oposición, echándole directamente la culpa al presidente, a la gobernadora y los presidentes municipales, ¿qué hacen? Esa es mi pregunta. A veces es al revés. Los presidentes municipales trabajan y el huevón o la huevona son los gobernadores. No quieren trabajar por los municipios. ¿Cómo le hacemos ahí, amigos? ¿Cómo se le hace? Esa es mi gran pregunta para todos ustedes. ¿Cómo le hacemos para que realmente se pongan en conjunto a trabajar los tres órganos que nos deben de brindar el bienestar para lo que ustedes quieran hablar, ya sea temas de seguridad, social, muchas cosas? ¿Cómo le hacemos si no trabaja el presidente municipal o no quiere trabajar el presidente, perdón, el gobernador con el gobierno federal? ¿Cómo le hacemos? No se puede hacer absolutamente nada. El presidente solamente nos ha dado una fórmula y la fórmula es que obviamente nosotros tenemos el derecho y vamos a tener en esta elección, vamos a tener nuevamente la oportunidad de poder colocar nuestro voto. Y con nuestro voto podemos sacar a los corruptos, siempre nos lo ha dicho el presidente. Porque la neta no se vale nada más echarle la culpa al presidente López Obrador, echarle la culpa a la gobernadora, echarle la culpa al presidente municipal, a las autoridades que integran el Palacio Municipal, incluso a la Policía Municipal, si no están trabajando en conjunto. Eso es lo que yo les quería comentar. Se aceptan los comentarios. Vi ahí dos comentarios de dos personas que entraron a decir que estaba mal. Taxco Guerrero y como dos comentarios estaban diciendo que estaba mal lo que estaba sucediendo en algunos municipios de Guerrero. Eso yo se los dejo a los habitantes porque yo no puedo opinar. No sé cómo se encuentra realmente en su municipio, pero una cosa sí también les dejo claro, amigos. También sé que el PRI y el PAN se han aprovechado y se han unido incluso de los grupos criminales para crear pánico y terror en la ciudadanía. Aquí hay un claro ejemplo que está cerca de mi municipio, que es Chimalhuacán, amigos. El PRI gobernó durante más de 80 años ese municipio, creó mucha corrupción en ese municipio, amigos. Y tanto así que amedrentaban a los votantes y a la gente para que no votara por Morena, para que no se hiciera el cambio de gobierno. Eso también se los dejo porque no es toda la culpa del presidente, amigos. Es que ya basta también de solamente echarle la culpa al presidente cuando también debemos de saber el trasfondo de por qué están descompuestos, por qué está todo descompuesto, por qué se descomponen de esa forma los gobiernos municipales, por qué también se descomponen de esa forma las policías municipales, de las policías estatales, la policía más corrupta que tenemos, amigos. Yo se los puedo decir aquí en el Estado de México, Tultitlán, Cuauhtitlán, Naucalpan. Pero ¿por qué? Háganse nada más una pregunta, amigos. ¿Por qué se han descompuesto estos organismos o estas policías que fluctúan en los municipios? Esta es la pregunta que también les hago a todos ustedes, amigos. Eso hay que también verlo. No nada más es, ah, es Morena, Morena, no hace nada, no mueve. Sí, pero hay motivos, amigos. No nada más es decirlo por decirlo y echarle la culpa a AMLO, echarle la culpa al gobernador, a la gobernadora, al presidente municipal. No, hay muchas situaciones, amigos, que a veces no ponemos atención. Y bueno, pues cuesta mucho, amigos. Yo me despido. El debate sigue abierto. Si lo quieren seguir continuando viendo, pues bueno, ahí está abierto el canal de la Cámara de Diputados. Perdón, la Cámara de Senadores. Hay sesión también en la Cámara de Diputados. Pero bueno, cuesta mucho. Nos vemos. Nos vemos. Dice, ese me dice, mi buen Víctor, te sugiero el documental del 11 ladrones viejos. Ahí te dicen, ok, hay varias cosas. Hay varias cosas, SM, pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, gracias, gracias a todos. Y nos vemos en otro videito más. Yo soy amigo YouTube Vlogs. Gracias ahí a ShockLoters. ShockLoterus. 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 Gracias por tu suscripción al canal. Y bienvenido al canal, amigos. Cuídense mucho. Buen provecho. Buen provecho a todos. Y nos vemos más al ratito con más información. Yo soy su amigo Víctor Vlogs. Chayito, bye. Víctor Vlogs. Víctor Vlogs.